Hoy, 2 de febrero, se está publicando en este momento en la muy prestigiada revista científica Lancet, revista británica, los resultados del ensayo clínico fase 3 de Sputnik V, la vacuna rusa creada por el Instituto, el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología. La eficacia vacunal fue 91.6 por ciento, Sputnik V, eficacia vacunal 91.6 por ciento. Y aquí está el intervalo de confianza, que es 85.6 a 95.2. Es una actualización, no la teníamos contemplada, pero en este momento acaba de llegarnos el artículo, se publica esta mañana, 2 de febrero, Día de la Candelaria, en la revista Lancet. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque ya decíamos en las últimas dos semanas, hubo toda esta inquietud, se pronunciaron periódicos, columnistas, canales de televisión, estaciones de radio, en una angustia que nos parece legítima, nos parece totalmente legítima, de encontrar dónde estaba la evidencia de que la vacuna era segura y eficaz y que se hubiera realizado un ensayo clínico fase 3. Ya habíamos comentado, y aquí hago una pequeña síntesis de lo ya comentado en varias ocasiones, tanto en la conferencia matutina como en la conferencia vespertina. El pasado 6 de enero el presidente encomendó que visitáramos Argentina para conocer cuáles eran los elementos de juicio, de evidencia que había usado el gobierno de Argentina para darle una autorización de uso de emergencia a esta vacuna. Al retorno de la misión en Argentina, el domingo 9 de enero, teníamos ya un expediente completo, un expediente técnico completo que fue puesto a consideración de COFEPRIS. COFEPRIS lo analizó en forma independiente, utilizando a su Comité de Moléculas Nuevas, que es el comité establecido para este propósito. El jueves 14 de enero pronunció una recomendación favorable y COFEPRIS ha estado resguardando este expediente hasta que se hiciera una solicitud formal de autorización de uso de emergencia. ¿Por qué hablamos de formal y no formal? Porque en ese momento, desde luego, la misión que hicimos a Argentina tenía como propósito tener un reconocimiento de la evidencia. Pero la parte interesada, que en este caso es el Fondo Ruso de Inversiones Directas, es quien tiene que someter el expediente para que éste tenga una validez legal. Desde luego, el trabajo técnico estaba hecho y ya se había pronunciado el Comité de Moléculas Nuevas, haciendo notar que el ensayo clínico fase 3 no estaba publicado, porque no estaba, se acaba de publicar hoy. Pero el documento completo, un documento extenso, además de casi 120 páginas, tiene todos los detalles del ensayo clínico, de modo que el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS pudo revisar la evidencia creíble que había sido puesta a disposición de manera preliminar por el Fondo Ruso de Inversiones Directas con el apoyo del gobierno de Argentina. Hoy ya tenemos este ensayo clínico que se publica hoy y hoy estamos precisamente en condición de que Virmex, quien ha firmado un convenio de representación para el Fondo Ruso de Inversiones Directas o la compañía de vacunas de este fondo, que es lo equivalente a Virmex en Rusia, es quien está representando Virmex a esta compañía para hacer el trámite. Entonces, ha presentado ya el mismo expediente, es el mismo expediente que ya conocía COFEPRIS, pero ahora de manera formal el trabajo técnico ya estaba hecho y seguramente en las próximas pocas horas se emitirá la autorización de uso de emergencias para la vacuna rusa Sputnik V. Esperemos que todas las personas queden tranquilas.